Es interesante la forma como David comienza este Salmo 32 Empieza hablando, y lo voy a leer, y dice Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Y se volvió mi verdor en sequedades de verano Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Y sobre ti fijaré mis ojos Aleluya Gloria a Dios Hermoso como David empieza su poema Cualquiera hubiera dicho No empieces por lo negativo primero Empieza por lo positivo Pero David empieza este salmo, este poema didáctico Sabiendo que ante Dios no hay nada oculto Él está reconociendo en este salmo 32 que él había pecado contra Dios Una persona puede ofender a otra y no le importa ofenderla Si en realidad no ama a la persona Pero cuando alguien ama a otro Y de repente ha sido grosero, grosera Injusto, injusta Demasiado exigente La persona se siente mal Y yo estoy viendo en el salmo 32 Un David que está hablando de Dios Y le está diciendo al Señor Nada puede ser encubierto de ti Empezamos por esa premisa Dios quiere bendecirte Pero Dios pues tiene su forma La primera palabra que dice es la palabra bienaventurado ¿Sabes lo que significa la palabra bienaventurado? Significa feliz 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 el hombre Es la palabra en hebreo Echer con S Feliz o está diciendo La felicidad está en no esconder el pecado Wow Que profundo La felicidad está en poder venir ante Dios Y decirle Vengo ante ti tal y como soy Y si te tengo que pedir perdón Te pido perdón Y no lo vuelvo a hacer más David está diciendo que aquella persona A quienes sus pecados le son perdonados Sus transgresiones le son perdonadas Es feliz Algunas personas se decepcionan con el cristianismo Porque alguien le dice Ahora que eres cristiano Ya no vas a tener problemas jamás Esa es la mentira más grande del mundo En el mundo tendréis aflicción Y Jesucristo mismo nos lo dijo Pero dijo Mas confiad Yo he vencido al mundo Yo he vencido al mundo Una vez pasada una persona me decía No entiendo por qué Dios no me contesta Así pasa a veces papito No es que Dios no contesta Simplemente que a lo mejor está contestando Y te está diciendo no O te está diciendo espera Aún no es el momento Y nosotros tenemos que aprender A escuchar la voz de Dios Él nos va a guardar de la angustia La palabra angustia en hebreo Significa del adversario Del enemigo Del opresor De las condiciones apretadas De tribulación y dolor Él me va a guardar David lo decía Y tú también lo puedes decir Me gusta esta continuación del versículo Que dice Con cánticos de liberación me vas a rodear Con cánticos ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Con gritos de júbilo Me vas a rodear Si tú estás de acuerdo Vamos a ponernos de acuerdo A decirle al Señor Señor Queremos que tu Espíritu Santo nos hable Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe Que usted le diga al Señor Padre Tú no tienes que estar conmigo Con muchas especialidades Háblame claramente Somete tu voluntad A la voluntad de Dios Ríndete ante Él Dios ha prometido Esto es grandioso Te haré entender La palabra ahí entender es Te haré prosperar Te haré comprender Te haré exaltar también Y te enseñaré el camino En que debes andar Yo sentí que alguien Estaba aquí como diciendo Hoy necesito una palabra de ti Hoy necesito una palabra Hoy necesito que me hables Él te va a hacer entender Él te va a hacer entender Casi siempre que atiendo personas Las personas se desesperan Mucha gente no es paciente Rápidamente quieren tomar Las decisiones Rápidamente Tenga paciencia en el Señor Déjele las cosas a Dios Ahora tampoco es que Todos se los vas a dejar a Dios De todas maneras También entendí Una persona me dijo Ya yo no me preocupo financieramente Todos se los dejo a Dios Oh no Preocúpate Anda a trabajar Anda a vender Anda a hacer tu parte La gente tiene problemas Con una declaración No la inventé yo Hay una declaración En el mundo secular Que dice Ayúdate que yo te ayudaré ¿La has escuchado? Y las personas dicen Dios dice Ayúdate que yo te ayudaré Otros enseguida Salen teológicamente diciendo Dios no dice eso Pero yo los corrijo Dios sí dice Esfuérzate Y sé valiente En otras palabras Sí, ayúdate Y Dios te va a ayudar Tú haces tu parte Dios va a ser la parte de él Tú no your